En este video vas a pasar por el infierno, pero quedate tranquilo porque también vas a tener la posibilidad de pasar por un purgatorio y si te quedas hasta el final del video, capaz conozcas el paraíso. Hoy Clarín vino al Palacio Barolo para mostrarte todos los secretos de este icónico edificio de la ciudad de Buenos Aires. Si te quedaste pensando lo de antes, no te preocupes. Ahora te voy a explicar por qué. El Palacio Barolo fue diseñado por el italiano Mario Palanti a pedido del empresario textil Luis Barolo. Su construcción comenzó en la avenida de Mayo, altura 1370, en el año 1919 y fue inaugurado tan solo cuatro años después, en 1923. Hasta 1930 fue el más alto de la ciudad y de América del Sur y siempre funcionó como un edificio de oficinas. Además de su arquitectura, lo que hace al Palacio Barolo tan magnético son los mitos que tiene alrededor de su construcción. Dicen que Barolo, fanático del poeta Dante Alighieri, construyó este lugar para alojar sus cenizas y protegerlas de las guerras en Europa. Por eso afirman que el palacio está basado en la divina comedia. Su planta baja es el infierno. Los pisos del medio hacen referencia al purgatorio y los últimos al paraíso. El Palacio Barolo tiene 22 pisos y dos subsuelos y tiene una altura de 100 metros. Hoy por hoy es una visita obligada para todos los turistas que visitan Buenos Aires. Buenos días, bienvenida, bienvenida al Palacio Barolo. Hola Lucila, gracias por recibirnos. La verdad que nosotros decimos que venir al Palacio Barolo es una experiencia única porque la arquitectura, como ves, te asombra. Yo recién decía, estamos en el infierno. Yo quiero que me cuentes por qué estamos en el infierno. Tenemos en el techo nueve arcos que representan los nueve círculos del infierno. Igual que Dante hizo su camino desde el infierno al paraíso, tuvo que pasar por esos nueve círculos. Y bueno, el recorrer la planta baja nos lleva a recorrer esos círculos. Después también tenemos estas flores de bronce en el piso que se iluminaban desde abajo. Entonces daban esa sensación tenue y como que salía fuego. La verdad que da miedo, no es para todos. Van a poder ver que tenemos a los costados dragones y serpientes que nos observan. Sí, yo ya la estoy viendo, ahí me está mirando. Hay que tener cuidado, así que bienvenidos al infierno. Se dice que hay una escultura icónica dentro del Palacio Barolo, que es donde estaban las cenizas de Dante Alighieri. Ahora vamos a ver una réplica que está en el centro del Palacio. Pero primero voy a saludar a Miqueas. Hola. Miqueas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Estaba hablando de esto, de esta escultura impresionante. Bueno, esta escultura es un águila con un cuerpo que es el cuerpo del Dante Alighieri, descansando en el dorso, que representa la ascensión del alma de Dante entre el infierno, curatorio y paraíso. Esta escultura no es la original. La original la hizo Mario Palanti y esta escultura la hizo mi abuela. Por eso... Tu abuela hizo la réplica de una escultura histórica y muy importante del Palacio Barolo. Totalmente. Sabíamos que existía la escultura original. Pudimos acceder a la escultura original, sacarle fotos y grabarle y demás. Y con esas fotos mi abuela pudo hacer esta réplica en el 2010. En el 2021 recién pudimos adquirir la escultura original, que se vino a un anticuario. Y ahí nosotros la compramos y esta acá, lamentablemente la vandalizaron. ¿Para qué se construyó el Palacio Barolo desde un primer momento? En la época de la construcción había una gran guerra en Europa. Se preveía que iban a llegar inmigrantes a la Argentina, a Buenos Aires. Siempre funcionó como oficina. Nunca nadie vivió a Cantos. Nunca nadie vivió. A día de hoy nunca nadie vivió. Inicialmente fueron 400 oficinas, que las podemos ver en la placa que menciona. Con el tiempo algunas oficinas se fueron adecuando y unificando. Pero por suerte en el año 97 se declara el edificio Monumento Histórico. Y a partir de ese momento no se pudieron hacer más reformas. En el día de hoy tenemos más o menos 270 oficinas. Con lo cual el Palacio Barolo no tiene un único dueño, sino que cada propietario de las oficinas es dueño de su oficina. Increíbles los pasillos del Barolo, pero nos dimos un lujo y entramos a una de las oficinas. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias por recibirnos acá en tu lugar. Mi abuelo alquilaba esta misma oficina, en el 24, un joven economista. Pasaron los años y ya este año cumplimos 100 años de estar acá en el Barolo. Dejamos este espacio como recuerdo de 1924. Acá arrancamos a cuidar el Barolo o tratar de ponerlo en valor, el Barolo, en este espacio. Un edificio recontra revolucionario, en la década del 50, 60, bajó su nivel, su atractivo para la gente, para alquilar, para comprar oficinas. Vimos que la beta por donde hoy podíamos salir era por la parte cultural. O sea, el Barolo conquistamos a la gente por medio de la cultura y no por el confort. Vamos descubriendo día a día, año a año, vemos nuevas interpretaciones del espíritu del arquitecto Palanti, que lo que estaba haciendo, que lo quería hacer. ¿Te pasa que vas caminando y vas descubriendo nuevas cosas, nuevas señales? Sí, vamos descubriendo muchas cosas nuevas, por qué lo hacía, qué es lo que quería traer él. Es muy característico porque tenemos muchísima simbología mazón. Como podemos ver en el piso, es un damero, es algo muy característico de la mazonería. Muestra un poco la dualidad entre el bien y el mal. Y si pueden ver, en los ascensores, tenemos en la letra A de ascensor un compás, que también es un símbolo muy particular. Y los ascensores son hermosos. Yo me quiero acercar porque se nota que es de hace mucho tiempo. ¿Son originales estos ascensores? Son originales. Es lo único que no fue traído de Italia. Bien. Estos ascensores son suizos, pero están desde el momento en que se inauguró el edificio. Y a día de hoy, como pueden ver... Lucilia, ya estuve mucho tiempo acá en el infierno. Me quiero ir al purgatorio. Vamos al purgatorio entonces. Vamos. En nuestras máquinas del tiempo. A ver, voy a cerrar esto. Estamos en el cuarto piso y llegamos a lo que es el purgatorio. Ay, Dios, qué vértigo. No es para cualquiera asomarse. Dice cuarto piso, pero parece que estamos en el piso nueve. Son techos altos. Tenemos acá lo que es la falsa cúpula. Lo llamamos la falsa cúpula. Pero sí, la verdad que genera un vértigo que no es para cualquiera. Lucilia, contame qué es el purgatorio. Acá vemos que hay menos detalles. Sí, de a poco, en este viaje que estamos haciendo para poder llegar al paraíso, se va aplacando un poco lo que son todas las simbologías y los detalles. Porque, de cierta manera, tenemos que despojarnos de todo lo material para poder entrar limpios en el paraíso. Así que empezamos a ver que la ornamentación se simplifica en las paredes y, bueno, y de a poco vamos liberándonos de lo material. Pero, ¿por qué el purgatorio? ¿Qué significado tiene para Dante, que, bueno, fue el que escribió la Divina Comedia? Bien, el purgatorio empieza en el primer piso y llegamos hasta el piso 14. O sea, del primero al 14 es todo nuestro viaje al purgatorio y en cada dos pisos vamos librando un pecado capital. Nosotros acá subimos cuatro, ya limpiamos dos. Vamos bien, nos falta todavía un poquitito más y hay que ver si llegamos al paraíso. Bueno, y ya nos estamos metiendo en los rincones del Palacio Barolo y voy a hablar con una de las personas que más conoce este lugar, que es el encargado. Walter, ¿cómo estás? Es un placer poder enseñarle el Barolo. ¿Hace cuánto tiempo estás acá trabajando? 37 años. ¿Una vida? Sí. Quiero que nos muestres algunos rincones de este lugar que nadie conoce. Adelante. Bueno, permiso. Acá estamos, sí, ingresando a la sala de luces. ¡Guau! Esto es muy antiguo. Sí, sí. Estas, yo creo que tienen 100 años como de edificio. Son térmicas a aceite. Detrás hay un tanque así de aceite. Cuando se calienta mucho, esto salta y te corta la luz. Mientras no esté caliente, se mantiene la luz prendida. En los pisos o también en el tablero. Sí. Si se corta, si me quema un cable en algún piso, yo vengo acá, le saco la corriente y lo puedo cambiar tranquilamente. Ah, bien. Para eso es, ¿viste? Bien, bien. O si hay un cortocircuito en algún piso, salta acá. Entonces yo vengo acá, me fijo cuál es la que salta, voy allá, donde tengo notado a qué piso, ahora no me acuerdo, a qué piso corresponde cada uno y lo arreglamos. Bueno, acá estamos en el taller. Tu taller. Tu taller del edificio, sí. Tu taller. En el culo, digamos, acá a veces vengo a descansar, un ratito. Estás acá hace 37 años, quiero que me cuentes un poco, para vos el palacio. Y sí, viste, uno llega a quererlo mucho. Muchos intentos para esto, ¿viste? Te emociona. Sí, pienso en muchas cosas. Y que ya me estoy por ir, ya no hay cartas, entonces cambió todo para nosotros en el edificio. Bueno, pero seguís siendo una persona muy importante acá dentro. No, no, sí, 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 porque en las bombas, porque en los ascensores, porque en las luces. Además me imagino que pasa algo y es Walter, Walter, Walter. Y mis compañeros que me dan la mano, está Roberto, está otro Walter, está Martín, Esperanza, Carlito. ¿Te acordás del primer día que entraste a esta edificio? Sí, yo era gráfico, en aquel momento cuando era joven, y me quedé sin trabajo y tenía a mi hija ya chiquitita y bueno, me vine a trabajar acá, limpiando los baños. Yo hacía la limpieza, empecé con la limpieza en los baños. Si tuvieras que describir al palacio en una sola palabra, de lo que significa para vos. Sí, mucho, significa porque mi hijo se criaron, se recibieron, son profesionales, gracias a que yo trabaje acá. Sí. El momento quizás más esperado. Llegamos al paraíso, piso 14. Entonces, como podés ver en las paredes, toda la ornamentación desaparece. Ya no hay detalles, no hay casi nada. Exactamente. Los pecados capitales, dejamos todo lo material y estamos listos o preparados para subir al paraíso. Piso 16, estamos en el paraíso y también podemos comer algo rico, tomar algo rico y por eso me está esperando Tomás. Hola, Tomi. Bienvenida, Vale, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Contame de este lugar curioso dentro del Palacio Barolo, parece escondido. Bueno, este lugar, el Salón 1923, lo inauguramos con mi hermano en 2019. Encontramos en los planos que Mario Palanti, el arquitecto del edificio, había puesto en esta parte del piso, un Salón Restaurant. Lo había pensado. Lo había pensado. Mario Palanti, desde el comienzo del edificio, había pensado que esto fuera el Restaurant. Entonces, para nosotros fue como, es una señal, tal cual, estamos destinados. Y nos terminó también de ayudar a concretar el nombre. Cuando vimos los planos dijimos, Salón 1923, que fue cuando se inauguró el edificio. Pero lo más lindo de todo es que nosotros lo inauguramos, Salvar, en el 2019, que son a los 100 años de cuando empieza la construcción del edificio, que fue en 1919. Terminó en el 23, pero empezó en el 19. Bueno, vamos a quedarnos disfrutando del atardecer con este trago. Y quien quiera venir, tiene que reservar, ¿verdad? Así es. Divino. Bueno, y ahora sí está cayendo la noche y acá también hay historias tenebrosas. Por eso voy a saludar al Seguridad Nocturno, Diego. Buenas noches, ¿cómo estás, Valeria? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, se comenta que ves cosas acá en la noche también. Ves cosas, se escuchan cosas. ¿Cuál fue la primera experiencia que te quedaste? El año pasado estaba acá revisando las cámaras, venía gente del salón, gente que va a cenar. Y esta es la cámara del piso 14, que es la gente que baja por la escalera y veo que suben tres personas al ascensor. Y bueno, cuando bajan, yo estaba sentado, esperando que bajen, llega el ascensor, salen, salen dos chicas y se paran ahí y se están empezando a sacar fotos. Y bueno, a ver, le pregunto, disculpame, la otra chica se quedó adentro del ascensor y dice, no, subimos nosotras dos solas al ascensor, no había más nadie. No, pues yo miré por la cámara que alguien más subió con ustedes. Y bueno, las chicas se asustaron y salieron corriendo, se fueron y en el ascensor no había nadie. Yo ya como que me acostumbré a eso. Cuando hago los recorridos me voy para arriba para apagar luces y demás, hay veces que me cierran las puertas, se enojan. Pero son entes, me dijeron que son entes buenos. Pero se enojan porque yo les abro las puertas, me las cierran fuerte. Y por piso siento sensaciones en la espalda. ¿Y qué haces cuando te pasan esas cosas? Nada, me hago chiquitito y me meto al ascensor y me voy a otro piso. Me asusto como todo, pero... El año pasado falleció un compañero nuestro y él venía, entraba a cuatro y media de la mañana, se subía al ascensor, iba al subsuelo y de subsuelo al piso 14. Y vos ahora a veces te subís al ascensor, te lleva al subsuelo y te lleva al piso 14. Increíble, creer o reventar, pero pasa. Bueno, saben que última es un compañero. Ah, un compañero. Y la primera experiencia fue la foto que saqué del águila para arriba y cuando me pongo a revisar había una persona mirándome y esa era. En este hilo de las luces que no puede haber nadie parado ahí. Y bueno, tuve la experiencia que hace dos semanas lo traje a mi hijo de 17 años, que vino a hacer unas compras, vino a trabajar conmigo y vio la propia experiencia y me dijo, pa, de verdad, estábamos acá, sentados ahí. Y el ascensor número uno, piso 7, piso 8, bajaba, iba a ver, no hay nadie, pa, no hay nadie en el ascensor. Te dije, hijo, es verdad. Tu hijo no quiere venir más a acompañarte a trabajar. No quería ir al baño de abajo solo, imagínate. Increíble. Bueno, uno dice a llegar hasta acá. Es el para... ¡guau! Increíble, vale la pena. Qué increíble esta vista. Y todavía falta. ¿En qué piso estamos? Estamos en el piso 20, todavía nos faltan dos pisos más para poder llegar al faro a los 100 metros de altura. Bueno, vamos a seguir haciendo ejercicio físico y vamos a ir al faro. Vamos al faro. Vamos. Son ocho pisos que cuesta subir por escalera, pero bueno, llegar hasta acá vale la pena. Son 100 metros de altura, que bueno, te permite esta perspectiva de toda la ciudad. Cuando Danto llega al paraíso, dice que ve una luz. Es una luz, la luz de Dios. Entonces, por eso se pone el faro para poder iluminar y representar esta luz. Quiero que lo prendamos y así nos despedimos. A ver. ¡Guau! Es potente. Acá, estando adentro, es potente. ¡Guau! Y ahora sí, llegamos al final de este hermoso recorrido. Si te gustó este video, ponle like, suscríbete al canal y además comentanos qué otro lugar te gustaría que Clarín te muestre por dentro. ¡Suscríbete al canal!